Te quiero con locura Te quiero con el alma Te quiero con dulzura Tuyo es mi corazón Y si la suerte ingrata De mi hoy te separa Te juro por mi vida Jamás te olvidaré Te juro por mi vida Jamás te olvidaré Te quiero con el alma Con mucho sentimiento Que mi amor es más fuerte Que rompe mi alegría Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el rocillo Que da vida mi vida Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el rocillo Que da vida mi vida Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el rocillo Que da vida mi vida Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el rocillo Que da vida mi vida Y tú como el loco Y tú como el rocillo